Creado en 1958 como un colegio para la gente humilde y que llevara el nombre de la ciudad, el Colegio Ciudad de Pasto, hoy Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto, celebró sus 60 años. Hoy con mucho ánimo y con mucha alegría estamos en el evento central de reconocimiento a una labor cumplida. 60 años de historia, de un trasegar exitoso, de un reconocimiento impuesto en la sociedad que hoy nos impone también a nosotros la gran responsabilidad de continuar, de mejorar la calidad, posicionar la institución para beneficio de la educación del municipio de Pasto. Desde el pasado lunes, con un carnaval de la palabra, donde más de 5.600 personas marcharon desde la Plaza del Carnaval, se iniciaron las festividades, que hoy en una ceremonia de gala recibió el reconocimiento de las autoridades por su labor educativa. En el evento también se exaltó al rector de la Universidad de Nariño como egresado ilustre de la institución.